y luego si no hay ninguno que te mole, pues pillas uno, lo desechas para que salga otro nuevo y ya está y a 10 minutos puedes mirar, madre mía el niño este silencio ¿tú no tienes colegio mañana o qué? vale, bien, tenemos unos equipos buenísimos hoy me da miedo rojas tío, es que no hay nada, ni alambres ni nada vale, chill, un minuto y medio, 4 versus 2 en el mapa este de mierda, coño, caí diero negro, qué cabrón voy para allá no, está aquí, hay defuse ahí, está aquí ¿dónde está? hostia puta no sabe estamos haciendo la strat de tortuguita nada de... nada abierto y ahora tiene packs de gafet puedes saber por qué no puedo poner aquí un chave, tío me van a matar, me cago en todo tío, vi este... vi este respawn el otro día y me encanta me encanta, me encanta, tío de hecho, igual hasta me he llevado el termite hostia, tengo aquí a la knock no, el termite está muy low tengo la knock conmigo ¿I have knock with me? vale, me lo voy a intentar jugar en solo como si fuese gilipollas y aquí seguro que también se puede hacer respawn de los que suben en raptor bueno, me voy a ir pa' punta porque me voy a matar me tienen miedo y soy una class completamente sola, tío es increíble está en una posición de mierda madre mía, que posse de mierda tengo ¿cómo? me ha disparado completamente de lado en mi pantalla, yo no he visto eso bathroom, bathroom bathroom, bathroom me he cagado por detrás me he cagado por detrás en el mismo tiempo tienes los traps también ahí ¿io tengo tengo spare parts? sí, sí, estoy ahí los dos se la come se la come se lo come romper lo Right side, right side close. Close to the door. On pin. Nice, nice bro, nice. Pero mañana tienes colegio. Yo creo que es una chica más que un niño. Yo creo que es un niño. ¿Tú crees que es un niño? Yo creo que es un niño a la una de la mañana jugando. Ahí queda bastante bien, ¿no? Lo único que va a pinear va a estar jodido. Vamos para abajo tirar C-Force. Oh my, oh my. ¿Por qué no está esto reforzado? ¿Qué cojones, tío? Yo quería abrir una línea, pero... Yo es que quería abrir aquí una línea, por si entran por ahí. ¿Los pies? Venga. Uh, hay uno aquí ya, Miguel. Tiro C-4. Espera. Espera, espera, espera. Se ha movido, se ha movido. Está aquí, está aquí. ¿Qué ha pasado con mis cam... Está aquí. Monty. Se va. Se nos ha escapado, Miguel. ¿Dónde está el pin 4? No lo veo. A ver. Joder, están ahí, tío. Es que... Fuce. Chavo, fuce. Sube. Vamos. Fuce. Dead. Monty. Nomad, nomad is here on pin 4. Cuidado. Tiene este 4. Lo ha gastado. Por ahí. Que voy con la diga, tú. Que le pegue a pegar en todo el crano. Me ha puesto aquí una nomad, pero se cree que eso me va a frenar. Está aquí. Ay, me ve. ¡Ay, que volé! Hostia puta. Voy a morir, David, ¿vale? Dios. A un cuarto de... Inside, inside. Cap, cap. Ya. Sí. No. Nada de mierda. Pues a ciegas, tío. En mi no... En mi no... Espiritu. Espiritu. Que Dios me pille confesao. Porque voy a entrar por la ventana de punto como si estuviese jugando una casual. ¡Que Dios me pille confesao, David! ¡Vaya que voy! Me he como la Luni, da igual. ¡Aaah! Bueno, está muy low. Y esta aún no ha salido del respao. Está mirando. El arma que menos me gusta... A ver, la que más me gusta... Yo creo que es la de Frost. O sea, no me ha molado mucho. Pero es que no sabría decirte. A la ventana de 90. Me tengo que aceptar el paseo. He salido mal. Y la leche está dentro ya. Golay. Podría haber... Podría haber matado ese Cap-Kan. Lo he hecho mal. Y el arma que menos me gusta... Pues yo creo que va a ser la R. La R de Thatcher. Yo he candelas. Y que fue Cap-Kan, ok? No, no. No, no. No. No, no. Ostia, el David. Empiezo a parecerse a mí. Venga. Ahí va. Es que en inverso es jodido, eh. En inverso a mí me cuesta un montón. Me empieza a estar con... El 10 no es abierto, eh Que trae heart Es bueno en bar Ahí va, ahí va La cabera haciéndole la croqueta, tú Otro en zombie Muertos de zombie Tienes un drone, va a quitar eso, pues Si no Cuidado el Capkan, está muy low He's low, he's low He's gonna plant, go plant, go plant Está en cuarto Tío, en serio, vamos a ganar otro 4-0 Buena, tío Buah, este hable que dan candelas Y tú a este le vas a matar por la espalda GG Uy A ver, ese gilipollas Que hace el Capkan ese, tío Por la rotura, por la rotura No se entera ni del lodo del Capkan este, tío Es que, banean al colega, tú Ah, no, no Ha llegado Ay, esto es lo que Hostia, que fea es mi amor A ver, ese gilipollas 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 ¡Gracias!